De 19 a 21, escuchás Par en la Mano, en Porter X. Les puedo preguntar algo, brothers. ¿Qué fue, cuál fue el momento más picante del partido de ayer? El momento más picante... Muchos, ¿eh? Pasa que... Depol con el... Sí, me parece que todo giró en torno a Depol, ¿no? Los últimos 20, Rodrigo Depol empezó a hacer... Dijo, bueno, ahora los voy a volver un poco locos. A nivel, los voy a psicopatear un poco. Sí. Entonces, me parece que eso fue lo más picante. Estaba... ¿Viste cuando hace eso de que se pone flojito y se quita encima de la pelota? Sí, es espectacular. Y le cobran falta siempre. Aparte, tiene como un pique corto, que es bueno. Sí, sí. Que siempre se aleja de su marcador. Se aleja, se pone flojito y... Y después se queda, tac, y el otro le cae. La bronca que le dan los rivales. De hecho... Dale, levantate. Esa situación fue que uno le patea la pelota en la cabeza. Sí, le da un tiki, ¿no? No le pega fuerte. Así, tipo... Y él le hace... Él le hace... ¡Oh! ¡Oh, gosh! ¡Oh, gosh! Gritaba. Y el otro le decía... ¡Stand up, fuck! ¡Stand up, fucking player! Fucking player, le decía. Ayer hubo un momento picante en la tribuna, cuando la voz del estadio anunció un cambio en Panamá. Sí. ¿En serio? Y hubo mucha gente insultando. La voz del estadio dijo, cambio el equipo de Panamá, ahí está jugando Canamá. No, a mí... Y la tribuna empezó a... Forma. A insultar, a silbar. Estaba en una... Un deslípar en la manística, el de decir Panamá debe ganar. Sí, está... Otro momento picante fue la atajada del Dibu, que atajó una y se quedó en el piso. Sí, la que se quedó fetecando en el piso. Ahí estuvo picante. Porque ahí faltaban... Faltaban 15, 20, creo. No estaba para comerse un gol argentino. No estaba para comerse un gol argentino, totalmente. Tuvo un paradón. Y en el primer tiempo tuvo una buena también, ¿eh? ¿Dibu? Sí. ¿Cuál? Nibu. Nibu. No me acuerdo. Apenas arrancó el partido, abajo en el primer palo. Si no recuerdo mal, Dibu, ¿no tuvo un mano a mano por partido? Sí, puede ser. Incluso más. Tuvo un cabezazo. Mano a mano. Ah, el cabezazo. Uh, ayer saca... ¿Viste que mejoró mucho su saque? Sí. El Nibu. Tiene un saque así. Sí. Y después hay una que se queda corto. Nibu. Sí. En esa. Ibu. ¿Eso a locura empezar a decirle Ibu 600? Ibu. Y después Ibu, que desfandó una... Mirá, tirá. Tirále picante. Pero es un chascarrillo, che. Es un chascarrillo. Ibu. Ibu. Así que si te gustan los picantes Saladix, se prende fuego con el nuevo lanzamiento de la plataforma Piquente, Piquente, con todo el sabor. Piquante, picante, picante posta, ¿eh? Sí. Al que le gusta el picante, picante. Con todo el sabor del ají picante y lima. Ibu. Los nuevos snacks horneados y fritos de Saladix son un fuego en tu boca. Ibu. Piquante de las nuevas Saladix. Ibu. Ibu. Picante, picante. Yo sigo mirándote acá. Ibu. 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 Vuelto, vueltos. Hablando de picante, acá comen mucho picante, ¿eh? Sí. Pero picante... A ver, pará, que saquemos el paquetito. Picante en todo aspecto. Así podemos decir todo lo que hace el picante. Así te queda. Casi, mira. Sí. De hecho... Así. El otro día le tuve que ir a comprar una cama para el ojete a Robert. Sí. Así me quedó, mira. Así. Se comió en picante y le hizo así, mira, el culo. Yo también. Durante varios tramos del viaje estuve resentido desde lo anal. Lidocaína. 5% de lidocaína. ¿Eh? Me durmiaste la espalda. Sí. El homopla te lo tenía. Se le caía a los oletas, Robert. Sí, sí. Tuvo que bajar al hall del Pelican Hotel en silla de ruedas, Robert. Me bajó Paulinho, sí. Ustedes se burlan, ¿eh? Es que es barro. Es barro. No les voy a montar nada a ustedes. Como los perros. Los arrascan el ojete, Robert. Bajó así. Haciendo patito por la cadera. Muchas gracias a la gente de Pelican. Sí. No, pará. Realmente está muy bueno el hotel. No pude disfrutar de sus habitaciones, pero está muy bueno el hotel. Muy bueno el restaurante. El restaurante es impecable. No, el hotel es increíble realmente. Y te digo algo. Noté, porque en los últimos días, Robert estuvo mucho en el Pelican. Mientras nosotros veníamos, Roberto es prácticamente un operario más del Pelican. No, yo tuve que ir a hablar por una cosita ahí. Me dijeron, no, tenés que hablar con el gerente de Roberto. Sí, sí, sí. Yo bajo, me decimos, ¿qué hace de conchudo? Encontré eso. Y por mirar que llevo el Pelican, es Roberto diciendo, ¿qué hace? Brasileiro, te querés matar, ¿eh? Con todos. Nunca es algo igual. Posta, hoy nos invitaron en el almuerzo. Yo soy amigo. De muy buena manera. Gracias a gestión de Roberto Galati. Nos invitaron al almuerzo. Yo grabé un chivo en la barra. Sí. Y me pedí una cerveza y... Y arriba. Es el mejor hotel en el que estuvimos. Sí. De verdad. Sí, por escándalo. Está muy, muy bueno. Muy bueno. Le mandamos un saludo a Danilo. A Danilo. Ahí está Danilo. No llegamos a hacer el... No, ese Paulín. Ah, ese Paulín. Muy bien. Tendríamos que haber hecho lo de... ¿De qué? ¿De qué es eso? Lo de la suite presidencial. Ah, sí. Yo tenía pensado como ustedes estaban allá, pero... Sí. Pero estuve con 100.000. Pero estuve con... Ahora que quedaste solo... Estuve todo el día haciendo todo. Es la de... Todo el día. Es la del dueño. Con quilombo, ¿viste? Sí, va a venir. ¿Qué es lo que no se fue? ¿Qué es lo que no se fue? Porque después se sube la gente y decía, Robert, no fue a ningún lado. No, pero yo no te estoy diciendo nada. De hecho, estoy hablando de la habitación presidencial. Que en realidad es el dueño, no es presidencial. Uno me dijo que me cago en la selección. Me cago en la de mil... Un 9 de julio, Robert. Es lo que más te duele eso. La selección. Yo me cago en la selección. O sea, viene Fernando Redondo y después vos. ¿Vos no me viste el 21 de diciembre entrando con la bandera en el sueño, hijo de mil putas? ¿Vos sabés quién soy yo? Argentino. Primero soy argentino. Después Roberto Galati. Yo soy argentino. A mí lo primero que me pusieron en el documento fue argentino. Después Roberto Javier Galati. Che, estoy muy... Pedazo de hijo de puta. Muy, muy feliz. ¿Quieres hablar de la Euro? Tengo algo para... Tengo un... A ver, contate. Voy a armar quilombo. No. Estoy cansado. De la Euro. Estoy cansado del llanto. Estoy cansado del llanto. Perdón. ¿Qué estabas haciendo vos? ¿No algo? ¿Eh? Estoy cansado de los mexicanos llorones. Estoy cansado de lo que lloran, de que está arreglado. Estoy cansado de las boludeces que te dicen... ¿Sabés que hay mucha discusión en redes con los uruguayos? No sé. Sí, sí, sí. Twitter está full con eso. Twitter está full. Nosotros vamos a ir a Uruguay, así que respetamos mucho. Igual veo que son más tiros que vienen de Uruguay para acá, para Argentina, que al revés. Siempre. ¿Qué está cansado, Roberto? Ahora le bajan el precio a la Copa América, porque todo lo que se gana a Argentina se le baja el precio. Evidente. Igual la Argentina no ganó nada todavía. No, no, pero viste que ahora que llega a la final, no, pero la Copa América. Vos hablás de Mike, la máquina del mal. No, Mike, pero boludece tras boludece. ¿Vos hablás de Dallas o de Wallace? Hablo en general. Hablás de Dallas. Hoy se puso de moda hablar boludece y solamente decir boludece, no hay ningún tipo de argumento. No, no dije nada. No, te estoy preguntando nada más. Hoy, por ejemplo, el otro día escuché... De Wallace. ...que decían que la Euro... Sí. Que la Euro... Voy a hablar 100% en serio. Que la Euro... Perfecto. Ganar la Euro es mucho más difícil que ganar un buen día. Porque ganar la Euro... ¿Un mundial? Sí. Hoy en día la Euro... Hoy en día el nivel de la Euro es mucho más alto que el nivel de la Copa América. Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve siguiendo la Euro porque estuve bastante en casa. Yo tuve tiempo siempre. Y cobraste el pack. Es más, no, no, vos no estuviste hasta en tu casa. Vos te tomaste el tiempo para desarticular los argumentos. Yo me informé. Aparte, estos boludos, nosotros hacemos la cobertura de la Copa América, pero tenemos un enviado especial a Euro. ¿Qué es esto, boludo? Si no, que le inscribe la crónica de Georgia a Franciano. Que informa de Miami. Ustedes piensan que yo... Son dos boludos estos. Yo estoy en la habitación y... No, querido, yo estoy informándome y veo una Euro... Hablan todos de que la selección, el nivel de las elecciones de Europa ha bajado, pero notoriamente. Contame equipo, che. Los equipos, esta España, a otras España, no le atan ni los cordones. ¿En serio? Pero dicen que juega bien. Juega bien, pero... Yo vi el partido... La figura es un pibe de 17 años. Jamal. ¿Eso qué quiere decir? El que maña a Messi. Que no hay otra figura, boludo. Jamil Jamal, decís. ¿Viste? Jamil Jamal. Sí, Jamal. La foto de ese chico siendo bañado por Messi. ¿No la viste? ¿Bañado? Bañado. Sí, sí. Ah, sí, la vi. Bañado, pero no de Twitch, ¿eh? No, 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 la vi. Lo estaba bañando. Sí. Bañado. Pero es meme. No. No, no, no. Es real, es real. Es real, boludo. Es de cuando el Barça tenía un ICF o algo así, ¿no? De hecho, yo ayer le iba a preguntar a Messi y cuando apareció me dio vergüenza. Lo estaba bañando, que vos nunca bañaste. O sea, tuviste hijos, pero no haya mil Jamal, boludo. ¿Por qué te lo bañaría yo? Messi son esas tías, ¿viste? Yo a vos, desde chico, te cambiaba los bañados, te bañaba. Es cierto. Bueno, le mandó un saludo a Xami Jamal. Y le quise preguntar eso. Xami Jamal es un gran apodo. Que lo pude, que se bañó por Messi. Yo le quise preguntar eso. Sí. De Xamal. Le quería preguntar, pero después solamente le dije, no. Qué grande. Pero era capaz que se lo preguntara. Pesutti, le dijo. Pará. ¿Y qué más tenés para decir? No, digo. Que no puede ser la figura de un tipo de 16 años. Capaz que es el nuevo Messi. Sí, puede ser. Y de hecho juega muy bien. Sí. De hecho juega muy bien. Pero quiere decir. Dejame de refutarte, ¿no? Porque si no, venís vos, decís tu verdad. No, 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 está bien. Pero yo tengo esa respuesta. Sí. Quiere decir de que el pibe juega bien y se destaca en una selección que no hay figuras. Porque si hubiese figura. Morata no es figura. No. No. ¿Cómo se llama el 10? No resaltaría un pibe de 17 años. ¿No? 16. ¿16 años? Es muy chico. Y te vuelvo a repetir. Pongamos esta selección de España contra la selección de España campeona del mundo. Y pero le hace mejor. Claro, claro. Seguime, seguime el hilo. Seguime el hilo. Seguime, seguime el hilo. Sí, sí, sí. Estamos hablando. Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando. No estoy diciendo que esta es una España horrible. Estoy diciendo de que se habla de que el nivel de la Europa es mucho más grande que esta. No, no. Evidentemente bajó el nivel de las selecciones. Porque si estás hablando de una selección. Cucurena no te guste. Completamente inferior. Robert, decir que la Euro es mejor que el Mundial es de europeo culo roto. Ahí está. Es de europeo culo roto. No, pero no lo dice el europeo. Lo dice el mexicano. Sí. Para bajarle. Es de mexicanos resentidos. Ahí está. De que se quedó fuera en grupo. Claramente. Pero es una cuestión estadística. Juegan más países, boludo. Obviamente. Y hay equipos que son de los que siempre llegan a las instancias finales del Mundial que no juegan la Europa. Es obvio que la competencia mundial es más... La realidad, la realidad absoluta y es irrefutable es que en los equipos, los equipos de la Euro, no sé, poner los cuatro semifinalistas. España, Inglaterra, Francia y Holanda, País de Bajo, están los jugadores de la Premier, de la Liga de España, que es lo que más se ve. Por una cuestión geográfica. Pero a eso me refiero, que no significa que tengan más calidad, pero es lo que más se ve. Entonces son los jugadores más consumidos. Sí. El producto es más consumido. Yo entiendo que, por ejemplo, si vos comparás la Euro con la Copa América, quizás te da que hay mejores equipos en la Euro que en la Copa América. Mejores en nombres. Capaz que Rumania no es. No, no, para, para, para. Ni siquiera España. Decime nombres de España. No, está bien. Que sea más trascendente que... No, pero por ahí, ahí caer en el nombre es... Pero vos me estás diciendo que hay jugadores que son más consumidos. Ayer tiró Lucas una buena consigna. ¿Cuál es el mejor jugador español de la historia? Y nos costó encontrar nombres. Se dice Iniesta. Pero bueno. Nos costó encontrar nombres. Pero habría que preguntar a los españoles. Pero por ejemplo, Francia jugó a la final del mundo. Sí. Son todos... Son buenos. Son muy buenos. Pero estoy hablando de que la Francia esta... Sí. A la que salió campeón del mundo, ¿es mejor o peor? Pero qué campeón del mundo. Igual, pará, pará. Seguime esta. ¿Campeón del mundo 98 o... El último. Ah, el último. El último que más o menos son los mismos jugadores o algo como los cambios. Igual. ¿Es mejor o peor? Un poco peor. Porque perdió la final decís con Argentina. No, porque ya perdió en esta. Llegó a Semi. La lejanía en el tiempo también te hace ver los equipos claros. Y además cómo juega. O sea, esta Francia no es la misma que jugaba que en ese momento los puso en hilera a todos. Te hablo de España. España no es la misma que salió campeón del mundo. No. Entonces, a lo que voy yo el razonamiento es, no es una euro que está en alza. No, no. Es una amiguita. No, porque... Y la Copa América está en baja. Es una amiguita. Es una amiguita. Es una amiguita. La Copa América está en alza y la euro en baja. Ahí está todo lo contrario. Entonces, el nivel de las pensiones... Yo no sé si la Copa América está en alza igual. El fútbol americano está en alza. Uruguay no está en alza. Uruguay está jugando bárbaro. Hoy Uruguay le compite a los que vi de las semifinales, le compite malo a mano. No como Argentina, no soy tan tan hecho de decir que Argentina. Estoy hablando de Colombia y Uruguay. Para mí, ponele, voy a sacar a Argentina. Argentina. Uruguay. Y... Colombia. Brasil, por los nombres. No, ¿y por qué es Brasil? Y por qué es Brasil. Esta Colombia... El resto... Chile juega mal. Pero pará, yo te voy a... Sí, entonces, pero pará, ¿hacés lo mismo con Europa? Sí, obvio. Ahí está. A eso voy, pero yo no estoy comparando, yo no estoy diciendo... No digo que el fútbol americano está en alza. Digo que... En general, es más o menos lo mismo, boludo. Siempre fue lo mismo. Hay mejores equipos en Europa en un momento y mejores equipos... Ah, pero por ejemplo, el Mundial de Rusia... Sí. Creo que los americanos se quedaron afuera todos en cuartos de fútbol. Bueno, porque era un mal momento. El momento para medirlos es el Mundial. Exacto, boludo. Y en el último Mundial ganó Sudamérica. Esa pelotude la dijo Mbappé también ante el Mundial. Ahí está, Freddy. La dijo Mbappé ante el Mundial. No, estoy bajando... Ni les estoy bajando el precio. O sí, les estoy bajando un poco el precio, boludo, porque se habla de las elecciones... Y yo te hablo de... Hoy se juega un Mundial. Los años anteriores eran Brasil y Argentina. Sí. Si se quiere. Sí. Hoy Colombia le compite a esta... No voy a poner a Argentina. Hoy Colombia a estos dos que jugaron la semifinal le compiten mano a mano, porque de hecho cuando Argentina le gana a Holanda dicen, no, bueno, no jugó contra nadie. Pero Argentina le ganó a Holanda. Bueno, a Brasil. A Brasil y a Barriás. ¿Cuarto de final son ocho equipos? Bueno, pero en los primeros minutos... Para mí, tranquilamente, en una Copa del Mundo, hoy en cuartos de final puede estar Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia... Te hago una pregunta, a los tres te hago una pregunta. Ahí tenés cuatro, dignos de estar entre ocho. Brasil le está costando superar. Llega hasta cuartos en todos lados. Pero en cuartos de final. Pero pará, pará, pará. Ahí está, ahí está. Yo voy un paso más. Uruguay, hoy. Uruguay como está, Colombia hoy. Hoy no puede ganar un Mundial. Hoy, se juega mañana el Mundial. No le puede pelear a esta Francia, no le puede gastar... No, 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 fútbolísticamente sí, pero viste... Sí, boludo. Como son los torneos, es muy difícil. Bueno, parece, pero ahí depende de los torneos. No, no, pero fútbolísticamente, si juegan un amistoso, tranquilamente le puede ganar a Francia y a Uruguay. ¿Por qué no vas al Mundial? Porque en los torneos aparece eso que aparece en los torneos, que por algo a la final siempre llega lo mismo, boludo. Bueno, pero estás haciendo Uruguay, boludo. O a la semifinal, por ejemplo, Uruguay cuando llegó a la semifinal en el Mundial 2010. Fue, mirá, a mí me han dicho que Uruguay era una selección de primer nivel y es verdad, están en semifinales, pero es difícil jugar la semifinal. Sí, pero porque estás hablando de una Uruguay, de la Uruguay que estamos acostumbrados, que no está teniendo buenos resultados o buenos funcionamientos, salvo esa que llegó a la semifinal. Pará, 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 pero estoy hablando de una Uruguay que está afianzada, boludo, que está jugando bien, que tiene buenos, el menos capo de Uruguay es tremendo. Saca, saca, saca jugadores. Es tremendo, entonces, vos decís, bueno, hoy Uruguay puede estar entre los cuatro, yo te redoblo la apuesta, hoy Uruguay puede ganar un Mundial, mañana puede ganar un Mundial, por rendimiento, boludo. Futbolísticamente puede ser, pero después los torneos son muy difíciles. Y porque también, ¿sabés por qué te digo esto? Porque los de allá no son cuco, boludo. Hoy no son cuco, hoy no está la Alemania que salió campeón, hoy no está la España que salió campeón. Al mismo tiempo son siempre los mismos, pero Holanda no gana Mundiales. No, yo, no. Después Italia se quedó en la primera ronda. Bélgica no jugó una final del mundo. Bélgica. En los últimos años Francia es el que ha estado siempre. Francia es el que se destaca. Y Alemania con malos momentos también. Exacto, también. Bueno, se quedó afuera. Primera ronda de 2018, primera ronda. Primera ronda. Por eso te digo, hoy no están del otro lado esos grandes equipos que vos decís, uh, Alemania campeón del mundo. Era un equipazo, boludo, el de Brasil. España campeón del mundo, era un equipazo. Hoy no tenés un equipo de allá que diga, bueno, estos son tremendos. Son invencibles. No, boludo. Y hoy, hoy. No, pero te voy a decir, el equipo invencible hoy. Es argentino. Es argentino. Sí, realmente. No, pero no está mal, boludo. No tengo el número acá. Pero perdió dos de los últimos 60 partidos. Eso va a decir, una locura. Pero no quería caer en la Argentina para que ganara. Y no es que estás hablando de 60 partidos amistosos. Ganaste Copa América, Mundial. Llegaste a final de Copa América. Le ganaste a Italia en Wembley. No es que estás hablando de partidos menores. Pero con esa lógica ponele Brasil tampoco. ¿Qué? La lógica que estás usando vos, que es que no están en su mejor versión. Brasil no está en su mejor versión. No, no. Brasil es la Alemania de Sudamérica. Pero hoy Brasil, también no deja de ser Brasil, porque Brasil en tres semanas empieza a jugar bien de nuevo. Tiene esa reinvención Brasil, pero hoy se agrega Argentina-Brasil, se agrega un buen Uruguay y un buen Colombia. Que no pasa generalmente. Total. Como, che, estos dos equipos le pueden jugar, por ejemplo, a la Inglaterra de hoy le puede ganar Uruguay tranquilamente. Sí, obvio. Están semifinales de la Euro. Sobre todo porque son partidos. No, pero aparte por rendimiento. Sí, 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 por eso. Por eso. Porque no es una gran... ¿Quién tiene más copas del mundo? Sudamérica o Europa. ¿Quién tiene más? 10 países podrían votar en 5 países. Se le baja el precio porque Canadá llega a una semifinal, ponele. Se le baja el precio a Argentina porque dicen que no jugó contra nadie. Está bien. Hasta hoy. Pero hoy... Que el primer partido que le va a jugar contra alguien va a ser la final. Se le baja el precio a Argentina. Pero son los mexicanos. No me quiero meter con los mexicanos, pero son hinchas del Real Madrid. ¿Qué crees? Tenés razón, amigo. Buen clip. Bien. ¿Qué? Va a estar bueno cuando a fin de año venga a pelear con un mexicano para ese hermano y te deseclido. Sí, sí. Y, pero, ¿qué crees que ha... Si arranca... Se toma media hora de entretiempo para ir a comprar Nacho. Un poquito más, ¿cómo puedo? 120 a 120 lo paramos. Sí, sí, tenés razón. Y bueno, boludo, pero para eso. Se le baja el precio a Argentina porque... Porque le dan penales. Tenés plata, compras penales. Se le baja el precio... Económicamente. Se va mejor. En Miami hay aulas de penales acá, en Miami. Pero, escuchame una cosa. Recorré Epcot, el único país latino, México, plata. Están del Mundial, México. En todo el lado está México. Tenés plata, compras penales. Comprás penales. No es tan difícil. Ayer lo vi a Campitos. ¿Y? ¡Jorge! ¡Jorgito! Sí, estaba con el buso, el que jugaba de nuevo y de arquero. Le mando un abrazo. Jorge Campos. No me saqué fotos porque estaba entrando de fotógrafo. Y claro. Y mi función era sacar. Un fotógrafo no se saque fotos. Exacto. Sí, está bien. Pero comparto, comparto eso. Lo que pasa es que es un poco lo que dice Lucas. Medio que las competencias dependen de cómo... A ver, Argentina 2002. Tendría que llegar a la final del Mundial. Llegó mal. No, no. Y se fue en primera ronda. Sí. ¿Por qué los Mundiales anteriores no se arregla Argentina? ¿Qué empezó a arreglar desde ahora los Mundiales? ¿Cómo arregla Argentina? Qué caro. Y bueno, pero es lo mexicano. Y aparte, vos los escuchás decir, pero lo que decís es una pelotudea, amigo. ¿Por qué no te da vergüenza? Sí. ¿Vas a tirar una cámara y decir semejante, cansada? Exactamente. Pero aparte... Espera. Inglaterra. ¿Qué pasó? Inglaterra, Aldo Sibi le gana 3 a 0. No, no. Por eso no quería caer ahí. Por eso no puse Argentina, boludo. Pero claramente en esta Inglaterra, Uruguay o Colombia le hacen partido y muy probablemente le ganen. Ayer ganó en el último minuto Inglaterra, ¿no? ¿Cómo? Hoy ganó en el último minuto. ¿La final es España-Inglaterra? La final es España-Inglaterra. Te voy a decir algo. Las dos semifinales del Euro, buenísimas. Sí, buenas. España-Francia-Inglaterra... Pero si nos quedamos dormidos, Luca, ¿qué decís? No, bueno, pero... No, roncabas, hijo de puta. Bueno. Que fue buenísimo. Pará. Cuarto final de Uruguay. Brasil-Uruguay. Ese es mi final, ¿verdad? Uruguay-Uruguay. Uruguay-Uruguay, también. Uruguay-Uruguay, bueno, brudo. Una posible final Argentina-Colombia, Argentina-Uruguay. ¿También? También. ¿Te haría bueno una final Argentina-Uruguay, eh? Mbappé en la cancha de limpo no la toca. No la toca. No, no se puede dar vuelta. No, no quería quedar ahí, pero bueno. La frase es en el carminati, se dice. En el carminati. Sí. Pará. Argentina-Colombia, final 93, ¿no? Final 93, Argentina-Colombia. Claro, exacto. El 2-1. No, eso fue con México en el 93. ¿Y en el 91? 91 con Colombia. Ah, en el 91 fue con Colombia. Claro, exacto. O sea, que el Cholo cae arriba de la pelota y... No, eso en el 93. ¿Sabes qué? Ah, la semi. ¿Sabes qué el colombiano? No, no, la final del 93 fue contra México. Ah, el de... En Ecuador. Y la final del 91, en Chile, fue contra Colombia. Con Colombia, exacto. ¿Sabés que el colombiano que nos cruzamos nos mintió? ¿Por qué? Viste que ayer nos cruzamos un periodista colombiano que le dije, somos amigos de Piti Patorolo, que es periodista. Sí, le hago fotos. Me dijo, a mí nadie me conoció como Piti Patorolo en Colombia, así que nos mintió. Y me le mandé la foto y me dijo, no sé quién es ese señor. ¿En serio? Mentiroso de mierda. Mentiroso. Porque salimos en tres medios ayer con Lucas. Antes de arrancar. Estaban contentos ayer. Descansados. No, antes, antes. Antes de entrar a la cancha. Salimos con el Chape Dul. Caíte, viejo boludo. Y toda la banda. Sí. ¿Estás enero con el Chape? Sí, salimos con Mati Perisioni. ¿Para qué participó? No, para ahí es bien. Chape. Chape. Gastón es el que sale. Salimos con Mati Perisioni y salimos con nuestro amigo colombiano. Mentiroso serial. Un mentiroso serial. Que estaba, le tuve que decir. Yo ya sabía lo que me esperaba la tarde, que era ser fotógrafo y buscar buena iluminación. Y le dije, maestro, está con el sol de frente. No está saliendo al aire. Y tatografía, ¿qué tal? Tatografía, no, trato bárbaro. Tanto de la vida es muy buena onda. No, no, fue una gran jornada. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Fritz. Ah, buen bloque de fútbol. Sí. Perfecto. Entonces esperamos un minutito que haga... Baila como el Yeti. Yeti, Yeti. Baila como el Yeti. ¿Le podemos decir a la gente que pare en la mano el 26 de noviembre? Sí. Va a estar en el Teatro del Sol Montevideo. Donde Roberto va a dar todos los argumentos por los cuales hoy Uruguay puede ser el campeón del mundo. No tenía nada que ver esto. Que no y no. Por Uruguay. No, ya sé, boludo. Es verdad que no tiene nada que ver, pero... Van con Uruguay, pero saquen las entradas. No bancamos el... ¡El eurocentrismo! No bancamos el eurocentrismo. Acá, acá, ayer en Argentina, festejamos el Día de la Independencia de estos hijos de mil putas que nos tenían con los talones en la nuca. ¡Hijos de puta! Y nosotros nos independizamos. ¡26 de noviembre! ¡Teatro del Sol! Mirá lo que sentía. No, ey, boludo. Es gigante. Es la ópera de Gindy. ¡Vá, balotín! Es la ópera de Gindy. Che, es re habida. Che, boludo, está buenísimo. Como... ¿Sabés qué? Los teatros grandes. Siento que después, cuando vamos y hay solamente un sillón, me da un poco de gozo. Bueno... ¿Cómo? ¿Ah, que nosotros estemos en un sillón? No, pero los muchachos que lo arman, pará, son recontra pro. No, los chabones son recontra pro. Y nos van a armar un... Un súper... Sí, vamos a jugar un peñón nacional. Un musical. Van a venir a jugar un peñón nacional. Sí. Ahí los esperamos. ¿Vamos a estar 26 de noviembre? 26 de noviembre, Teatro del Sol Montevideo, pronto entradas a la venta. Nos pidieron tanto Uruguay que cumplimos. Uruguay. Mirá si ahí... Le ganamos la final. Vamos... Y si perdemos la final, nos culean en vivo allá. Es una pausa. En el orto en vivo, Che. Y venimos con muchísimo agua. Dice que nos ganan. Dice que es... Le hacemos un tecito al pajarito malvado. ¡Suscríbete al canal!